This is a remix, y me traje a Camilo Tú, tapas como el teca, te agita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se baja y no se falta nada, así estás tú So, no, o sea, ahí siempre nos juntábamos a crear ideas todos los días Era como un ejercicio que hacíamos siempre y un día empezó a salir la idea de Tattoo y la empezamos a trabajar Lo que dimos con él, tú, sí, tú El tarareo, el tarareo Oye, en el boy se escucha en un momento alguien tira Tattoo Y fue de una vez como que esa palabra tiene fuerza Como que o puede girar en torno a Tattoo Lo hicieron pensando en Raúl Exacto, lo hicieron en overall, como que esto es un buen tema que puede tener salida para allí ¿Qué pasa? Si hubiéramos hecho algo pensando en ti, tal vez hubiéramos escuchado la última canción tuya y hubiéramos dicho vamos a hacer algo así Exacto Bueno, para comenzar el beat conseguí este loop de claps que lo corté Luego conseguí una guitarra que servía como de bajo Así suena con los sonidos del drum Cuando yo recibo, yo estoy como que en proceso haciendo mi disco y trabajando muchas cosas John de Sonic Y me acuerdo que él me envió ese tema Y yo rápido que lo escuché y yo dije Esto es algo bien diferente Esto es un palo Yo lo escuché y yo sabía como que Y me acuerdo que ese mismo día él es a John Marajón Envíame ese proyecto completo Nosotros estamos acostumbrados a trabajar los temas de rap que son más como Como más explícito, un poquito más sensual, ¿me entiendes? Cuando llegué a Tattoo, recuerdo que en Lisboa estaba pidiendo mucho más comercial Más comercial, cuando llegué a Tattoo Recuerdo que me dijo Vamos a ensuciarlo un poco, vamos a llevarla más a Puerto Rico, ¿me entiendes? Entré en los versos Casi siempre, yo me siento bien 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 cómodo cuando yo Yo tiro mis propios versos porque me siento yo Como estoy interpretando el tema yo, me siento yo que Las cosas que digo, las cosas que he vivido, las cosas que siento Así que, pues lo que hicimos fue Le cambiamos el bajo en el coro Ese es el bajo original, ¿verdad? Entonces nosotros lo cogimos acá Y hicimos Para darle ese movimiento más reggaetón Más movimiento más puerto rico Más de nosotros, tenemos urbano La del tema original Pasó los 100 millones de views Con el streaming se fueron a otro nivel Las historias Todas las mujeres subían historias con el tema de fondo Recuerdo que estaba saliendo un día del estudio Ya había salido, creo que habían pasado como dos semanas Hay que salir la canción Y estacioné mi carro en casa de un amigo Y estaba un bar enfrente Como un lugar de estas de fiestas, no sé Y toda la gente que estaba ¿Sabes? Cuando apagan la música Está sonando la música y la apagan Y la gente se queda cantando Y era el coro de Tattoo Y todo el mundo así Y yo me puse a llorar Tú Estás pa' comerte toda toita Y ese Tattoo Te ves tan rica Esa carita Y ese Tattoo Ay Haces que la nota nunca se ve Ay No hace falta nada Y ese Tattoo Yo no quería hacerle remix a Tattoo Hasta que yo como que descubro a Camilo Y empecé Empecé a escuchar su música Y como estudiarla Y yo le escribí Y le dije Mera bro, estoy haciendo esto Y pienso que tú La puedes romper en verdad Y... Ví, Camilo me envió a las voces Y me puse con Nice Guy Ya tú sabes Pues no, cuando te llega un juguete nuevo Tú pediste algo y como que... Quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en alta voz Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me Tattoo Tu nombre Yeah Yo hago mucha música Pero uno nunca sabe Como tú dices Uno nunca sabe Cuál va a ser un próximo hit Pero yo escuché Tattoo Y yo dije Esa es mi próxima... Esa es mi próxima bala Tienes Tienes Tienes